Estuquita Es importante evolucionar para el luchador Siempre, vemos que trae nuevos movimientos también Claro que sí Obviamente en el Consejo Mundial de Lucha Libre En donde pertenezco, nos exigen A siempre tener nuevas evoluciones, nuevos castigos Nuevas llaves Y sobre todo, no nada más convencer Al público conocedor de la Arena México Sino al público de provincia ¿Qué le dices al público de Nuevo Laredo? Le digo al público de Nuevo Laredo que venga a las funciones Que venga y asista a la verdadera lucha libre mexicana Y que sea aficionados De la lucha libre en vivo Y pues, más que nada, que siga apoyando esta arena La Arena Coliseo Papamilo